Un tema que en esta semana ha estado mucho en el tapete y que puede ser inclusive motivo también del debate a partir del lunes 27 de febrero es el planteamiento del llamado Ministerio de Justicia de la República Dominicana. Sucede que esto le llama la atención a uno porque en lo que era la mesa técnica del Consejo Económico y Social sobre la transparencia y la institucionalidad, ese tema había sido discutido, había sido analizado igual que la propuesta de reforma constitucional. Entonces llama la atención cómo precisamente el consultor jurídico que es el que encabeza esa mesa técnica ha hecho como un periplo por diferentes sectores consultando sobre ese tema al margen de lo que es ese diálogo del Consejo Económico y Social. Y yo digo que esto llama la atención porque si ustedes se ponen a ver en esa mesa técnica concurren empresarios, grupos sociales, grupos religiosos y los partidos políticos que tienen representación en el Congreso Nacional. Quiere decir que todos esos actores que han discutido ahí y que han hablado sobre ese tema conocen a profundidad lo que ha pasado ahí, que ahí hubo, vamos a decir, un rechazo mayoritario a esa propuesta. Entonces, al ver al consultor jurídico en este periplo y anunciar el gobierno que el lunes 27 de febrero va a introducir el proyecto de ley sobre la creación del Ministerio Público, aún no le llama la atención porque cómo se va a aprobar un ministerio de justicia que tiene la oposición de los legisladores del PLD otro proyecto de los legisladores de la fuerza del pueblo y de los legisladores del PRD conociendo nosotros que eso es una ley orgánica y sin la participación de los legisladores de la oposición eso no se va a aprobar. Yo veo la declaración del doctor Leonel Fernández que dice que eso es una distracción del gobierno. Hoy mismo ustedes ven un comunicado del Partido de la Liberación Dominicana que señala que eso sería crear una burocracia como para buscarle empleo y una serie de situaciones a actores del gobierno. Y en el caso del PRD nosotros lo que hemos dicho es que si eso está en el diálogo del Consejo Económico y Social, ¿por qué no se lleva ahí para que sea socializado? Porque también usted tiene que ver en el momento que se está planteando esto. De manera que yo sí creo que el gobierno debe revisar su comportamiento. Porque ¿cómo trae ese tema a colación? En un momento que ya el gobierno va a arribar prácticamente a un tercer año de gobierno que tiene un diálogo que convocado por el mismo gobierno donde ese tema se está conociendo y ahora se quiere hacer esto al margen de ese diálogo. Pero además los problemas principales del país no son eso. Porque oiga lo que plantea ese Ministerio de Justicia. Crear cinco viceministros. O sea, usted se pregunta, ¿pero vamos a crear ahora un ministerio para crear más burocracia en un problema que tiene que ver con el Ministerio Público, que tiene que ver con la justicia? Para más burocracia, donde nosotros uno de los problemas que tenemos es que la burocracia que vemos cuando una gente cae preso, que no se actúa rápidamente, que no sea eficiente, que el tiempo prácticamente lo condena a la muerte a cualquier persona que se vea afectado. Cuando se estaba discutiendo ese tema en el año pasado, una persona muy conocedora del tema, que fue el magistrado Subero Iza, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, dio unas declaraciones que yo quiero traer a colación porque ya no es sobre la opinión de los partidos. Estamos hablando de la Fuerza del Pueblo, Leónel Fernández, estamos hablando del PLD, estamos hablando del PRD, pero cuando usted oye la opinión del doctor Subero Iza, que dice que crear un ministerio de justicia, dice para él, para él dice, eso hay que, dice él, que tener dudas sobre la factibilidad que tendría en estos momentos. Oigan bien, él tiene dudas. Y a mí me llama la atención esta parte, cuando él señala lo siguiente, que debe examinarse bien ese texto detenidamente y piensa él, oigan lo que dice él, piensa que para crear este ministerio habría que modificar la constitución. Esa es la opinión del magistrado Subero Iza. Y sigue diciendo que en estos momentos el sistema judicial, ¿verdad? En cuanto al sistema carcelario, Subero Iza está de acuerdo con que la administración de este se le quita a la Procuraduría General de la República, pero con el Instituto Nacional de Ciencia Forense y así, cree que debe seguir siendo una dependencia del ministerio público por ser un órgano de investigación por excelencia. Creo que todo lo que tenga que ver con investigación de crímenes y delitos debe permanecer en manos del ministerio público. Oigan bien, o sea, que estamos hablando de aspectos fundamentales que se están tocando en este famoso ministerio de justicia y fíjese la opinión del presidente de la Suprema Corte de Justicia y fíjese la opinión de los diferentes partidos que tiene el legislador en el Congreso Nacional. ¿Qué nos dice a nosotros? Vamos a poner este país en el Congreso a un debate de un ministerio público en medio de esta situación. O sea, eso es satinado, eso es correcto en este momento. Yo creo que no. Yo creo que si el gobierno creó lo que llaman la mesa técnica en el diálogo del Consejo Económico y Social, lo prudente es que cualquier proyecto de ley que el gobierno tenga vaya ahí y sobre todo que quien preside esa mesa técnica es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Ustedes están oyendo lo que yo le estoy diciendo. Claro, claro. O sea, yo le estoy diciendo algo que uno dice, pero vengan, ¿qué es lo que se busca con esto? Porque yo le voy a decir lo siguiente. Oiga lo que dice, consultoría jurídica del Poder Ejecutivo será responsable de la mesa temática sobre transparencia e institucionalidad. O sea, si usted tiene allí un espacio donde están los empresarios, donde están los sindicalistas, donde están los grupos sociales, donde están los partidos políticos, vamos a decir, moderados por el Consejo Económico y Social, ¿por qué usted no lleva eso ahí? Antes de llevar eso al Congreso Nacional. Van a meter este país en ese debate. ¿En qué beneficia esto a la población con el problema del alto costo de la comida, del desempleo, de la inseguridad ciudadana, de todos estos temas? Ese debate. Entonces, yo hago este comentario. Esos son los caramelitos que están metiendo para ir... Caramelitos. Oye. Sí, un caramelito para ir... Pero yo creo que con este... Retener a la ciudadana. Pero yo creo que el deber de nosotros, ¿verdad? Es como quien dice, llevar un poco de orientación. Claro, claro. O sea, señor, si usted tiene este escenario allá, ¿cómo que usted va a venir a eso? Usted sabe lo que es hablar de crear una burocracia. Algo de Héctor, ¿quién administraría ese ministerio en caso de crearse? Por ejemplo. Por ejemplo, el gobierno tiene que designar porque va a designar un ministro de justicia. Entonces, va a ser... Y oye, ¿y cinco viceministros? ¿Una institución? Mire, señores. Oiga, oiga. Es una burocracia que le están poniendo arriba. Que yo te pregunto a ti. Eso lo va a hacer más, y lo va a hacer más eficiente de lo que estamos pasando en problemas del Ministerio Público y de la Justicia Dominicana. Pero además, señores, ese es el problema del país ahora. Claro que no. Ese es el problema del país ahora. O sea, tú vas a crear una burocracia para nombrar gente, para gastar gente. O sea, si con lo que tenemos tú lo puedes hacer más eficiente y puedes tomar medidas, porque eso es lo que se ha planteado en la mesa técnica. Que todo eso que se propone, tú puedes lograrlo con lo que tenemos mejorándolo. Y no hay que llegar a este extremo de crear una burocracia. Pero lo peor es, y es lo que más me preocupa a mí, es que tú distraigas la atención de la población y del gobierno en ese tema cuando lo que el gobierno debía estar, por ejemplo, el consultor jurídico, lo que debía estar es incidiendo para que el sector empresarial mejore los salarios de los trabajadores. porque la inflación se ha tragado en más de un 20% el salario de los trabajadores y entonces ese tema le damos larga, larga, larga. Y ese sí es un problema del país, la mejoría salarial. Y el otro tema, el de la ARS y los médicos. Ese es un tema del país. En eso es que el gobierno tiene que estar y no discutiendo cosas como esta. A eso es que yo me refiero. El problema del costo de la vida, el problema de la inseguridad, es en eso que el gobierno... El mismo tema migratorio. Exacto. Pero ustedes saben la necesidad que tiene el pueblo. La necesidad que tiene el pueblo.